Una historia que ocurrió en el transcurso de este fin de semana, cuando todos teníamos la mirada en otras cuestiones, fundamentalmente en las elecciones de ayer. Durante el sábado a la tarde y durante todo el domingo, el cuerpo especial de policía, los bomberos, también la gente de la policía de la unidad departamental Punilla, estuvo abocada a la búsqueda de un joven de 25 años, que el sábado por la tarde había dejado sus pertenencias, sus zapatillas, su remera, en la costa noroeste del lago San Roque, se arrojó al agua y nadie lo vio más. Bueno, a partir de ese momento el sujeto desapareció en aguas del lago San Roque, desde ese momento comenzó también la búsqueda. Subacuática, en la superficie del embalse San Roque y también en la costanera. En ningún momento, ni el sábado ni el domingo, pudieron dar con este sujeto. Incluso ayer, cerca de las 21.30, cortaron la búsqueda para continuar esta mañana, cuando amaneciera este lunes. Sin embargo, a última hora de ayer domingo, la policía confirmó que el joven de 25 años estaba en un departamento de Nueva Córdoba. Estaba aquí, en la ciudad de Córdoba. Estaba en buen estado de salud. Se había, digamos si se quiere, recuperado de lo que le había ocurrido el sábado. Y, bueno, no había pasado a mayores su situación. ¿Qué había pasado el sábado? Bueno, lo que se dice desde la policía, tras una investigación que todavía está en curso y que investiga la fiscalía de Carlos Paz, el chico había asistido a una fiesta electrónica en un boliche muy conocido de la comuna San Roque. Después, él manifiesta que se sintió perseguido y no tuvo mejor idea que sacarse la ropa y tirarse al agua del lago San Roque. Es una historia increíble. Nadó por todo el lago, cruzó el lago efectivamente, cuando salió del otro lado, en la costa este del lago San Roque, ya el sábado por la tarde, en las condiciones en las que estaba solo con una bermuda, descalzo, sin remera y sin nada más, se subió a un taxi, fue hasta la terminal de Carlos Paz y allí se tomó un remis hasta la ciudad de Córdoba. Bueno, aquí transitó el sábado a la noche, el domingo, todo el día en esta ciudad, mientras al hombre, un chico de 25 años, lo seguían buscando en Carlos Paz. Bueno, muchos presumen que estaba bajo los efectos de las drogas por alucinaciones que tenía en ese momento y que en esas circunstancias se arrojó al lago y nadó hasta la costa este del lago San Roque. Bueno, todo esto está investigando la justicia, me decían que es un chico en una situación económica muy buena, que no había tenido grandes complicaciones y que, bueno, todo esto será, si se quiere, ampliado por la justicia en los próximos días, porque hay una investigación en curso, teniendo en cuenta, Lagarto, que hubo un operativo impresionante que se montó en el lago San Roque para dar con este chico. Se imaginó lo peor en un momento, porque el muchacho no aparecía, no hallaba en el cuerpo, no se lo encontraba por ningún lado. Bueno, el individuo estaba aquí en la ciudad de Córdoba, en un departamento de Nueva Córdoba. Bueno, perfecto. Bueno, qué barba. No es loco. Sí, sí, increíble, increíble. Bien, como dato, y esto es entre paréntesis de todo esto que conté, están proliferando las fiestas electrónicas, los after, con consumo de drogas y todo tipo de estupefacientes, Lagarto, en Carlos Paz. Atención con esto, porque este fin de semana, del viernes, en realidad la mañana del sábado, hubo un after muy, muy importante, a donde escudieron más de 200 personas, donde cobraban entrada, pero, bueno, aparentemente nadie de las autoridades vio nada, y por supuesto hay que ver si esta fiesta también estaba autorizada por el municipio, ¿no?